A continuación en Adris Life Y tengo esta ropa que acabo de sacar A la gordita Empezó con la cocina pero hoy Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Espero que se encuentren super bien Y como vieron en el título Pues ya empezamos con la cocina Y como están viendo aquí a mi esposo Trabajar Él empezó quitando todo lo que yo tenía Ahí en la mesa de alimentos Y así con lo que estaba cocinando Lo puso en la parte de la sala comedor Más adelantito en el video van a ver Como tengo todo acomodado Desacomodado Y aquí él está preparando una mezcla Para hacer un piso Donde va empotrada la estufa Anteriormente teníamos pensado hacer otra cosa Para este pedacito Porque pues si vieron en anteriores videos Mi estufa es para empotrar Así la preferimos esta vez No quisimos estufa de piso Y pues se necesitan estas estufas Tener una base Normalmente muchas Entonces si haces la Muchas veces Perdón Si haces la cocina de madera Pues el mismo carpintero Como que le hace la base Y todo Pero nosotros como Vamos a hacer la estufa De otra Perdón La cocina de otro material Pues decidimos hacer La base De concreto Con blocs Y cemento Y graba Arena Todo lo que se usa Para la mezcla Como vieron aquí Mi esposo Es el que está haciendo Todo este trabajo Y nos estamos ahorrando Mucho dinero Pues en lo que es La mano de obra De todo De todo esto Y ustedes van a estar viendo También a mi esposo Armar toda la cocina Chicas Porque Pues él la va a hacer toda Yo por ahí Por allá Puede que le ayude un poquito Pero no me estaba metiendo Tanto por la tierra Por todo lo que Pues se ve en el video Claramente Y pues Para cuidarme un poquito más Él está haciendo todo Aquí ya era otro día Ya que había dejado secar La primera parte Del pisito De la base de concreto Pues ahora toca echar La otra parte de la mezcla Para emparejar bien Este cuadro de concreto Y todo Para que la estufa Quede a una buena medida Ahí disculpen Los chones de mi esposo Casi en todo el video Se le ven Pero bueno Es parte del show Les decía que Pues él está haciendo Todo esto Y una de las cosas De nuestra cocina Es que va a estar más alta Que las cocinas Habitualmente O sea están Porque mi esposo Es muy alto Yo no me considero Súper alta Pero bueno Tengo una estatura Normal Mide unos 67 Así es que Se nos hace más cómodo Nosotros tener Una cocina Un poquito más alta Del promedio Y pues es lo que Estamos haciendo Siempre decimos Por qué tenemos Que hacer las cosas Como normalmente se hacen Si podemos adaptarlas A lo que a nosotros Nos gusta A lo que a nosotros Pues se nos hace más cómodo Y es por esto Que lo estamos haciendo así Y por eso van a ver Que el bloque Este donde va Empotrada la estufa Es un poquito más alto Que normalmente Cuando uno va a una casa Y así Tiene la estufa empotrada Pues es un poquito Delgado No sé Dependiendo ¿Verdad? Pero a nosotros Si va a ser Un bloque Altito Aquí el día Se estaba Ayudándole a su papá Bueno ahí Estaba viendo Cómo hacía todo Mi esposo Le explicaba Porque es importante Que los niños Se involucren también En las cosas Que pues Que vamos haciendo En el hogar Para que aprendan Hola chicas ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper bien Bienvenidas A un nuevo vlog Aquí me hallaron Con cara lavada Y todo Porque toda la mañana Estuve lavando platos Allá afuera Estuve lavando ropa Me cambiaron Me cambiaron Por fin El lavador El centro de lavado No sé si se los había platicado Pero Desde que compramos Ese centro de lavado Tuvimos problemas Porque Era Muy Era digital O sea Como que muy moderno Pero Haz de cuenta Que tenía Como Marcado Lo del agua El nivel del agua Muy bajito Y No me llenaba Bien la lavadora Haz de cuenta Que yo ponía Una carga grande Y se los juro Que era Así lo que llenaba Y la lavadora Estaba así Entonces Estuve batallando Mucho No podía lavar bien La ropa Se me batía El suavizante El Bueno Un relajo Y vinieron Varias veces A ver si la podían Solucionar De la tienda Y todo Y no se pudo Hasta que pedimos El cambio Y realmente Pues estuvo Súper bien El cambio La cambiamos Por un modelo Mucho más antiguo Pero Es de Es de rosquita No es tan digital Y así Y para nosotros Está mucho mejor Porque es un Aparato que tenemos En el patio Que no tiene techo Ni nada Entonces Pues estuvo Mucho mejor Es igual La La secadora Es Es de energía O sea No ocupa gas Y estoy lavando Todo el día de ayer Lave y lave y lave y lave Estoy súper feliz De hecho Vean Aquí tengo Aquí tengo la Ropa que acabo de sacar Porque se me acumuló Mucha Mucha ropa Que lavar Por el problema Y todo Entonces Miren Aquí tengo esta ropa Que acabo de sacar Lavé el edredón Cosa que en la otra Lavadora Yo no podía lavar Así es que En cuanto ya me Quedó esta nueva Lo lavé Y pues Ahorita voy a Acomodar Esto así Rapidito Y miren Ya salió Súper bien Seca muy bien Exprime muy bien Todo lo hace Perfectamente Se llena hasta arriba O sea Súper bien Realmente Si tenía un problema Aquella lavadora Y vean La cama aquí Inside Que le pusimos A la gordita Hola gorda Ya casi Ya casi Y de todas maneras Mi esposo Yo creo que Este fin de semana Va a ponerle Va a hacerle Una camita con tablas Para los bebés Que no se salgan Entonces Ahorita ahí la Winnie Está a gusto Véanla Está súper a gusto La colcha esta Ay se me olvidó el nombre La puse en el tendedero Y la lavé Como lavado en seco Así La tallé muy bien Y todo Se secó Al sol Y le lavé Sus cobijitas Y todo Y ahí quedó Porque ya no la subimos A la cama Chicas Por lo mismo De que ella Cuando se baja Pues ya La mañana Mi esposo La subió Hace cuenta ¿No? La subió Para hacerle cariñitos Y todo Y se fue Para allá Y en eso Se bajó la Winnie Pero como que se pegó Porque ya Ella sola se pesa Miren Un ticket aquí tirado Hay un relajo En mi casa todavía Y pues ya le digo Ya hay que tener Mucho cuidado Con la Winnie Que no se suba Las camas Ni nada Porque al bajarse Se puede lastimar Se lastiman los bebés Y todo Y pues estamos Ahorita esperando Ahorita voy a acomodar Eso A ver si me da el tiempo Porque Elías Va a salir media hora Antes Y les quiero mostrar Cómo está la casa Bueno La cocina Actualmente Así está todo aquí Ayer mi esposo Movió todo Para acá Porque Ya empezó Con la cocina Pero Hoy quedamos En que todas Estas cosas Que es comida Platos Y todo Revuelto Porque la verdad Que no nos dio la vida Como para acomodarlo Lo vamos a poner En esa mesa Que está sucia Por cierto Lo voy a poner Ahora das cuenta La mesa La voy a poner aquí Por mientras Que se está haciendo La cocina Para acomodar Todo ahí Y no tener problemas Acá tengo Un relajito así Vean Aquí está Ahí está La estufa Y ¡Tarán! Por acá Está Así Chicas Así es como Está Mi cocina Actualmente Llena de herramientas Los blogs Y todo Mi esposo Ayer estuvo Trabajando En esta parte De la cocina Y pues Esto Es para Empotrar La estufa Teníamos Como la idea De que aquí abajo Haz de cuenta En vez de poner Concreto Íbamos a poner Un cajón Haz de cuenta Que iba a mandar A hacer derrería Bueno Teníamos otra idea Pero al final Nos dimos cuenta Que no iba a ser O sea Iba a ser más show Que el que Iba a ser funcional O sea El cajón Iba a quedar Súper delgadito Y a lo mejor Pueden decir Te iban a caber Charolas Y así Pero gracias a Dios Según el diseño Que llevamos En la cocina Que si se fijan Toda la pared Ya está rayada Ya está rayada Por medidas Y todo Que he estado Haciendo Mi esposo Me va a ser Una alacena Gigante O sea Me va a ser Una alacena Muy grande Y espero ahí Que me quepan Muchas cosas Voy a tener Mucha área De almacenamiento O sea Todo esto Va a ser Almacenamiento Porque ya no voy A tener mesa En la cocina Así es que Pues esto Va a cambiar Muchísimo Como les dije Pues todo La manera El acomodo De la cocina Va a cambiar El lavatrastes Va a estar acá Y así Y pues así fue En lo que trabajó Por ahí le faltó Un poquito Pero pues ya Con el resane Se acomoda Todo eso Muy bien Y pues estoy Muy feliz Y muy contenta Con mi esposo Porque pues Se está aventando Muchos trabajos Y nos estamos Ahorrando también Mucho dinero Y aparte Todo lo estamos Haciendo a nuestro gusto Y pues Ustedes lo van A estar viendo Vean Aquí está todo Me da muina Y vean Por acá También Ahí tengo unas cosas Que tengo que acomodar Más platos Que tengo allá Afuera Limpios En una mesa El piso Está lleno De tierra Chicas Está súper lleno De tierra Pero bueno Así Son gajes Del oficio Es un proceso Ustedes saben Cuando estás Construyendo una casa Cuando estás Construyendo algo Incluso a veces Hasta hacer algo Tan pequeño Te resulta tierra Te resulta todo Y pues En ese proceso Estamos nosotros Solamente les quería Mostrar Que ya Ya empezamos Con lo de la cocina Nos dio risa Porque Ya habíamos dejado Súper limpiecito Esta parte Porque había terminado Mi esposo Lo del soclo Y todo Pero pues Tarán Ahora tenemos Toda la cocina De este lado Y pues Ni modo Esto no se acaba Hasta que Si acaba Ya me dio Me peiné El pelero Loco que traía Y me lavé Más la cara Y todo Porque Si anduve Haciendo mucho Que hacer Voy a ir Con mi mamá Porque el día Trae muchas ganas De ir Como si no hubiera ido Solamente un día Que no vaya La abuela Quiero ir con la abuela Y voy a hacer comida Ya Porque Pues aquí Hemos estado Cocinando en el patio No les he mostrado Pero No sé si hice Más tomas Por aquí Se las voy a poner Voy a hacerle Un picadillo A mi esposo Porque mi mamá Va a hacer pescado Con arroz Y a mi esposo No le gusta Y yo voy a ir A hacerle allá Un guisado Con el arroz Y ya pues Más al ratito Se lo traigo Y también llevo La compu Chicas Vean Aquí ando cargada Porque ya voy a subirme Ya voy a subirme Porque A las 12 Hay una conferencia Que nos Mandaron A ver No sé si es A nivel estatal O O nacional Para Creo que es Sobre el abuso infantil Y todo eso Así es que Por eso el día Va a salir media hora Antes Para que los papás Nos conectemos A la conferencia Entonces véanme Así me voy a la casa De mi mamá Bien cargada Y bueno Ahorita nos vemos Por allá No sé por qué Me puse suéter Si está haciendo Un calorón Aunque dentro De las casas Está frío Está haciendo un calorón Y me puse lentes También chicas Porque el otro Yo estaba viendo Como Un artículo Que Los gallitos O las arrugas Que se nos hacen Aquí Muchas veces Es porque Hacemos esto Y no nos ponemos Lentes Entonces Ustedes fíjense Si no se ponen lentes Y ya tienen marcado Esto de aquí Es por eso Porque a veces Estamos así Y yo soy de esas De que siempre estoy así Porque digo Ay los lentes Me estorban Pero Es muy importante Ponernos lentes Más Y vives En un clima Muy cálido Con mucho sol Como es aquí En Sonora Así es que Vámonos recio Por el chamaquito A la escuela Y ahorita Ahora sí Ahorita Ya nos vemos Por allá Y bueno chicas Después de ir Por Elías Porque ya no les Mostré En la mediodía Fuimos a comer Con mi mamá Y todo Nos fuimos Mi esposo y yo A este lugar Donde venden La tabla roca Que precisamente Es del material Que vamos a estar Haciendo la cocina O va a estar haciendo Mi esposo En este lugar Que nos recomendaron Es donde la fuimos A comprar Compró la primera Parte del material Mi esposo Para que no quedara De más Es la primera vez Que él va a hacer esto Así es que Pues estamos Súper emocionados Lo voy a hacer Con calma Checando todo Y pues Estamos muy Muy emocionados Y muy felices Porque pues Ya va a empezar Todo este proceso De la construcción La Winnie nos acompañó Como pueden ver Ya después De hacer esto Nos fuimos Por unas paletas Deliciosas De esta paletería Que tiene muchísimos Años En la colonia Constitución Se los recomiendo Ahí está la dirección Y el teléfono Ellos también Venden Mayoreo Y nos encanta Así comprar paletas Ya con el clima Este que El calor ya se está Apoderando de Sonora Ya de unos días Para acá Está haciendo Un buen de calor Y pues le dije A mi esposo Se me antojan Unas paletas De allá Y fuimos para allá Compramos varias paletas Para tener en el congelador Y pues estuvo delicioso Y chicas Ya después Nos fuimos a la casa Y como les dije En la mañana Yo estaba Pues Sacando ropa De la lavadora No se las mostré Se las voy a mostrar En un próximo video La nueva lavadora Y saqué Y saqué Y saqué mucha ropa Para doblar Y dije Tengo que hacer esto ya Porque ahorita Mi casa es un polvadero Porque tuvo que hacer Unas modificaciones En el bloque de cemento Que hizo mi esposo Para que quedara exactamente Con la estufa Y pues Como que Quitó una parte Y se hizo un polvadero Ya más adelante Van a ver Y pues bueno Ahorita yo estaba Tratando de guardar todo De acomodar todo Que no quedara nada ahí Para que Mi casa estuviera Un poquito Los cuartos Un poquito más limpios Esto es un proceso Es lo que me recuerdo Cada día Porque créanme Que estoy en modo Sobrevivencia En mi hogar No es como que Me levanto normalmente Tranquilamente Porque pues No tengo donde cocinar Todo se me complica Y loco Lo del embarazo No es que me queje Chicas Pero eso Es parte del show Yo digo Es parte del show Es parte del proceso Y eso recordándome Que pues Que no todo el tiempo Voy a estar así Con un tierrero Con las cosas Desacomodadas Y todo Todo es un proceso Chicas Perdón Si escuchan Atrás Del audio A mi esposo hablar Es que no sé Por qué habla Tan alto Parece viejito Le digo Ya lo fui Le fui a decir Que le bajara Díganme si sus esposos También son así Cuando hablan por teléfono Parece doñito Esos que hablan así Para toda la cuadra Ay no Pero bueno Aquí sigo comentándoles Sobre todo este proceso Que les digo Que estamos haciendo Estoy en modo sobrevivencia Así es que yo sé Que muy pronto Voy a estar más tranquila Muy muy feliz Porque pues todo esfuerzo Todos los pasos Que hemos estado haciendo Pues tienen su recompensa Y eso pues es de agradecerse Tanto a mi esposo Como a Dios Y pues Estamos muy felices Y desesperados De alguna manera Para ya acabar Con todo esto Y estar más tranquilos Porque bueno Como dicen por ahí La casa nunca tiene fin Pero pues las cosas esenciales Ya necesito Tenerlas Y bueno chicas Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos a la próxima Bye